esta pantalla que estáis viendo aquí tiene algo único que no te das cuenta no fíjate un poquito más es la primera televisión del mundo sin cables lg o led m así se llama este panel de 97 pulgadas y 97 tienes que tener la casa de messi para meterla en el salón la gracia es que han conseguido que no tengas que conectar nada ni hdmi ni usb ni entrada óptica los cables no los queremos ok pero como lo han hecho pues bien el funcionamiento es relativamente sencillo tenemos una caja que es la encargada de recibir todas las conexiones y de enviar los datos de imagen y de sonido de forma inalámbrica y ojo que es capaz de ofrecer resolución 4k a 120 hercios a 10 metros de distancia lo más gracioso es el precio te leo en los comentarios con tu apuesta y tengo un pequeño spoiler cuesta más que muchísimos coches